Oye, yo penita y lo pude lograr Ok, les tengo que decir algo Y es que me acabo de dar cuenta que no estaba Grabando Ay, no Algo pasó, algo raro pasó ahí Pero, 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 pero sí A ver, déjale, entonces aprovecho para darle El rango de invitado Sí, por favor, casetita, resiste Para que me den el rango y yo termine de hackear Y podamos escapar Ah, ok, morición Para, pa, 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 para Para, pa, 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 pa Dari, Dari No me odias por lo que Tú sabes que te hice, ¿verdad? Desgraciado, infeliz Y todavía me lo recuerdas ¿Y qué te hice? ¿Que ya se me olvidó? Perle infiel Me fuiste infiel, frito ¿Ah, sí? ¿Con quién? Y no lo vas a volver a hacer ¿Acaso importa con quién? Es que, es que necesito escuchar Ese nombre una vez más Desgraciado Oigan, estoy bogeando Estás loco Ah, no, ya no Ah, no, ya no Loco ¿Estás loco? Ah, yo entendí el chiste Ya no, frito amigos ¿Cómo se encuentran? El día de hoy Bienvenidos a un nuevo video De Roblox del canal El día de hoy me encuentro Con mis amiguitos Yo soy ¡Hola! Yo soy Mía ¡Hola! Yo soy Ercy ¡Y yo soy Dani! ¡Y juntos somos... ¡El Team Grito! El día de hoy estamos haciendo un reto en Fleet The Facility Que se trata de, básicamente, no podemos usar ventanas ni rendijas La bestia, por ende, no puede correr ni debe campear a sus víctimas Y solamente podemos usar puertas los que son sobrevivientes Entonces tenemos que... Ese es básicamente el reto Y así, y esas son las reglas ¿Todos entendieron, chicos y chicas? ¡Sí! Entonces nada más podemos usar puertas, ¿verdad? ¡Sí! Y no podemos saltar, evidentemente, no podemos saltar Y la bestia no puede correr ni campear ¡Correr ni saltar tampoco! ¡Ni correr! O sea que es como... Es como... Es como mi peor pesadilla ¡Sí! 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 ¡No correr, no saltar! ¡Gracias, Grito! ¡Te quiero! ¡Te quieres insufruir! ¡Sí! A lo mejor ni te toca ser bestia Sí, es cierto, Dani, o sea, a ti nunca te toca ¡Jajajaja! Jajajaja Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? ¡Yo soy Mia! ¡Hola! ¡Yo soy Ruzado! ¡Yo soy Mia! ¡Hola! ¡Yo soy Erti! ¿Estás grabando, Frito? ¡Yo soy Frito! ¡El traidor! ¡Dani, ya superalo! ¿Qué me decías, Dani? ¡No puede ser! Parece que alguien tiene deudas pendientes No, Frito No le has pagado a Coppel No, Coppel, déjame Estamos en un drive Mira, Frito, ven Mira, Frito, ven Ven, ven, ven Te voy a enseñar algo Te voy a enseñar algo Mira No, qué miedo No me ha alcanzado No me ha alcanzado Ven aquí ¿Creíste que no te alcanzaría? ¿Creíste que eras la única que podía hacer eso? Sí Sí Bueno Estamos en el reto de que no debo correr ni campear Pero nadie dijo descalar Nadie dijo descalar Ay, valió la pena Valió la pena Sentarme en la tienda Bueno, si me salvo Sí Hola, mía No puede saltar para lanzarse al vacío y salvar a su amiga Así que Ay, ¿qué se siente que la rosa te traicione? ¿Eh? ¿Por qué? Pues ya me estoy acostumbrando Por si no lo saben Que me cerraste la puerta, mía Le cerraron la puerta al Dani en la cara Ya no fui Sorry Dani, ¿te quieres quedar conmigo para siempre? Y si me vas a hacer fiel, sí Te quedarás aquí para siempre Ay, ¿qué es? Qué pena que tuviste que venir por aquí Hola, mía Ay, no ¿Alguien más? Me atoré Ay, rayos Lo siento tanto, mía No Dani, ¿te estás muriendo? Sí Está muriendo ¿Te estás muriendo? Muriendo por verte Oye, ¿y cómo llego ahí sin pasar por ningún lado? Agonizando Que sí puedes pasar puertas ¡Quédate aquí! ¿Creíste que te ibas a salvar, mía? Sí, me atoré Ya puedes conseguir esta hermosa mochila en la tienda de Roblox de Mía, ¿sab? ¿Cómo se llama tu ítem, mía? Se llama Cute Cat Pack Pack Y si no se lo puede permitir, danle a favoritos para que puedan comprar esta Backpack y la pongan en sus avatars, que está muy bonito Sí, exactamente ¿Se llama Backpack o cómo? Dios Cat Pack Pack Ah, Backpack Dios Cat Pack Pack ¡No puedes soltar, mía! ¡Falté, perdón! No soltó, te voy a soltar, pero querías escapar por donde no se puede ¿Qué es? ¿A dónde vas? Oigan, ¿pueden? Porque tengo dos PC y ya perdí dos PC por no hackear ninguna ¿Ves que puedo estando morida? Tú dime Yo, yo la rescato No, yo les digo que a ellos, que si te pueden rescatar o no para saber si ir o no Me quieren... Ah, ya me dieron, olvídenlo No van a venir aquí por mí Ok O sea, avisen Uno está aquí trabajando Ya llevo más de la mitad de mi vida ¿Qué es? ¡No, qué es! ¡No! ¡Qué es! Pues hubieras... Hubieras... Hubieras pensado antes de encontrarte con la bestia ¡Ay! Estamos perdidos Estamos perdidos, estamos perdidos No, Frito, sé bueno, Frito No, no puedo, verdad que así el reto sí es difícil Y no estoy corriendo, ni estoy yo saltando, ni usando... ¡Gaze! Debí pasar enfrente, cochina Ok Estoy... Y mira, ahí está atrás, se te cayó una moneda Se te cayó una moneda Se te cayó una moneda Ahorita voy por ella Ay, muchas gracias, ya recogí la moneda Ya se perdió, ya se perdió No Ahora ven aquí Y trae tu trasero aquí, mía Yo te salvé Mira, te he puesto a morida Y ahora voy a estar más morida que la morida Hay una PC aquí, hay una PC aquí Hay una PC aquí, hay una PC aquí, una PC Acabo de ver Que nos cerraron la puerta Que Kayce fue a salvarte Y que se quedara... ¡Aaah! ¿Quién nos cierra la puerta? ¡Tieza para siempre! Nos llevamos casi computadora, muchacho Yo me voy ¡Tatara, dadadatatara! Aquí ¡Tatara, dadadatara! ¡Oh my gosh! Vamos a ver quién ríe mejor ¡Ah! ¿Quién ríe al último ríe mejor? ¿Sí? ¿Tú crees? Bueno, vamos a ver si es cierto que ríes al último Probablemente Te cayó una, Dani, Dani, ven Dani, Dani, ven ¡Ay! ¡Aguas, agua! Ahora no te cerré la puerta, Dani Pero no te has cerrado tú Sí, la cerré ¿Ah, sí? ¡Qué bueno! Sí ¡Aquí te quedas! No, no sé... Voy a abrir una puerta ¡Oh, oh! ¡Aguas, Dani! No puedes hacer nada No puedes hacer nada, Dani ¡Ahora sí no me dices nada! ¿Verdad, Dani? ¡Ahora sí no me dices! ¡Ay, me cambiaste por ese tal... Este, sí! Entonces, ¿verdad? Por Coco Chino ¿Qué es eso? No sé ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando ahí? Es Erce gritando a lo lejos ¡Es Dani! ¿Quién es? ¡Ay, Dani! Yo, yo, yo era, yo era, yo Yo era No, ya valió todo ¿Cómo que la valió a Dani? Ya valió todo Ya valió todo ¿Puedes ir por Casetita? Ya valió todo No No puedo Me está acosando Adiós ¿En serio? ¡No! ¡Adiós! ¡No huirás tan rápido! Sí, voy a huir 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 No, 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 no Aguéntame, Cisita ¡No, no, no! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Todo un paso Ya la iba a salvar Me encanta cuando pasa eso Mía, escóndete Ay, yo creo que sí Porque tengo pocas vidas ¡Ay, no, man! ¡Ah! ¡Ya! ¡No puedes correr, Fritumbo! ¡No estoy corriendo! ¡No puedes correr! ¡No puedes correr! ¡No puedes correr! ¡No estoy corriendo! ¡Ni brincar tampoco! ¡Estás corriendo! ¡Estás corriendo! ¡No estoy corriendo! ¡Ay, sí, te vi! ¡Me encanta! ¿Cómo puede darme si yo le había cerrado la puerta? Porque soy mágico Erzie SOS 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 Porque si estás hasta la otra punta del universo A ver, ¿dónde estás? Estoy cerca de ti Ok Vale, vamos a ver si es cierto Estoy cerca de ti Lo inventes ¡Frito, ven! ¡Frito, ven! ¡Frito, ven! ¡Frito, ven! ¡No, no quiero! ¡Frito, ándale! No puede campear No, a ver, quédate campear Ah, no puede campear ¡Me acerqué! ¡Yo me acerqué! ¡Pero ni modo! El destino quiso que te vieras azul No manches ¿Y ahora dónde encuentro la última? A ver, yo te digo, yo te digo O sea, acabas de perder a tu amiga Y tú te vas a encontrar la última Ahí no te ve Bueno, sí A ver Yo observo a tu alrededor ¡Kirsey! ¿Qué quiere? A ver, ahí no hay nada creo No puedes escapar A ver, había una No puedes, no puedes No, no puedes escapar Uy, ¿dónde está la cochina, máquina? A ver, fíjate ahí ¿Dónde se ocupa? Es que yo vi una Aquí, 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 aquí Es lo que respecta Dani, Casey y Mia Han perdido el reto Si gana Orsi Si gana Orsi Orsi ¿Qué haces? Orsi Es un hombre de guerrera Orsi Tiene más fuerza y potencia ¿Quién se fue? No fue Frito, ¿verdad? No, soy yo No sé ¿Quién se fue? ¿Quién se fue? ¿Quién se fue? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que qué? ¿Cómo que qué? Ahorita que lo razones Agacharse sí se puede Sí se puede agacharse, ¿no? Ok En tanto, no pases por una rendija ¿Sí me podía agachar todo este tiempo? Ay, mía Lo que no podía hacer era saltar Ay, yo pensaba que era No agacharse, no rendijas Y no ventanas Y no saltar ¡Guau, guau, guau! ¡Tú tú querías morir! ¡Ay, no! Por razón, se murió Ay, yo ahí cumpliendo O sea Vean, yo ahí cumpliendo Mi reto No agacharse sí podías agacharte Lo que no podías hacer era brincar Ay, yo pensaba que no me podía agachar Tampoco Ven, Ana ¡Mersi, ¿dónde estás? Chicos En la salida ¡Vamos a hacerla! ¡Corre, Erci! Corre, porque esa salida estaba bugueada ¿Así? Sí No Salte Me voy ¡No! ¡Machina, Erci! ¡Sí! Con mis trucos de magia ¡Sí! Ya acabó la posesión Rayos O sea, también por qué crees que Erci escaló esa librería ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Tuvimos un accidente! Dani, ¿qué te pasó? ¡Tuvimos un accidente, pobrecito! Suéltate, suéltate Suéltate el pelo ¿Si me atrapas? ¡Anda, atrápame! ¡Frito, amigo frito! Ah, a ver, a ver, a ver Ahí voy, ¿eh? A ver, amortiguaré tu caída Ajá Ah, gracias ¡Ay! ¡Me quedé! ¿Qué pasó? ¿Cómo hizo eso? ¿Qué pasó? Hace miedo de panza para arriba El frito, no sé cómo le hizo Sí, yo tampoco Ahora, amortiguaré Ay, les dije que ahora me iba a tocar a mí O sea Bueno, vamos a ver La anterior la gané como superviviente Pero ganar como bestia sí está más difícil La muñeca poseída, on On La muñeca poseída Ay, Dios Tengo miedo, tengo miedo Hola Hoy vamos a jugar un nuevo juego ¿Verdad, amigos? ¿Cuál? Hoy no podemos No podemos correr Y no podemos saltar ¡Qué divertido! Ok Como si la minierce te hablara Sí, sí La que nos dice cosas malas al oído Sí Sí Soy la que le dice a Erzy qué hacer ¡No! Ven aquí, Beli Ah, tengo un primer amigo Hola ¿Quieres ser mi amigo? Lo preen, soñó Sí, oye Quiero ser Quiero ser el amor de mi vida Incluir emoji de sartén con huevo Ven aquí, tengo un lugar súper bonito para ti Ahora déjame buscar a tus amigos Deben estar muy cerca Deben estar muy cerca Eh, sí Sí Estamos muy cerca Alguien vaya por Dani porque estoy lejos No quieres por ti, Dani Oh, hola Veo que se han ido muy cerca de aquí ¡Ay, chale, chale! Hola, Dani Hola, Dani ¿Qué pasó? ¡Gorte fantasma! ¡Oh, my gosh! ¿Qué fue lo que sucedió aquí? ¡No! ¡Toma! Me encanta cuando pasa eso Ok Ven aquí, casetita Casetita ¡Casa! ¡Teta! Gracias, casetita ¡Ay, qué buena luna eres! ¡No, porque a mí primero! ¿Por qué a mí primero? ¿Por qué te te pegué primero? No es cierto No hago caso, no es cierto Sí es cierto Si alguien me salva, no me lo Ven, casetita Ven, casetita ¡Ay, hola, Dani! ¡Ya te encontré! ¡Vengan aquí! ¡Ay, gracias! Se van a morir todos ¡Oh, que la canción! Dejen de estar Dejen de estar salvando a mis muertos ¡Ven aquí, frito! ¡Ya te vi! ¡No, no, no, no! ¡Estoy atrapado en la habitación! ¡No puedo saltar! ¡No puedo usar la ventana! ¡Sí te vi! ¡Sí te vi, frito! ¡No, no, 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 no! ¡Sí, frito! ¡No, cochina! ¡Eres una fuerza! ¡No! 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 ¡Acepta tu muerte, frito! Bueno, la acepto Deja morir bien bonito Bueno ¡Alguien, salve, ven! ¡Quería dejar a otro muerto! ¡Ay, dejó cerrado! ¡Ay, ven aquí! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ay, tengo dos! ¡Dos por uno! ¡Qué oferta! ¡Dani, casetita ayuda! ¡Estamos encerrados! ¡Ven aquí! ¡Sí, Kaze! ¡Tú estás en llamada, pero no puedes hablar! ¡Pero sí nos...! ¡Oh, salté! ¡Ok! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ay, agárrate! ¡Ahora qué! ¡Ay! ¿Dónde estás? ¡Ven acá! ¡Le pego a Kaze! ¡Le pego a Kaze! ¡No puede ser! ¡Vamos a cerrar aquí! ¡Y vamos a pegarle a Kaze! ¡No inventes! ¡Estamos encerrados en este cuarto cochino feo mugroso! ¡A quién mató primero! ¡A quién le pegué primero! ¡Ya no me acuerdo! ¡Es breve que revivan! ¡A tu mamá! ¡No! ¡Ay! ¡Sabe qué! ¡No! ¡No porque no puedes campear! ¡Sí, bestia! ¡Esa es parte del reto! ¡No te debes campear! ¡No! ¡Campear es cuando esté alguien muerto, encerrado aquí! ¡Muerto! ¡Mira como aquí! ¡Pero todavía no te he metido! ¡Así que no cuenta! ¡No especificaste! ¡Ven aquí, Mia! ¡Mía! ¡No quiero! ¡Ay! ¡Salgan ya! ¡No! ¡No! ¡Me agarró! ¡Me agarró con su maldito hilo! ¡Y sí le cerré la puerta! ¡Me pasó lo mismo que a ti, Mia! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Ahora se va a quedar ahí toda la vida! Se llevó a Case a la otra, a la sala de enfrente. ¡Ven acá, Britio, Dani! O sea, se va a quedar campeando aquí toda la vida. ¡Casetita! ¿Qué te pasó? ¡No! Dos mil años más tarde. ¡Ay, pero tú hubieras dejado abierto! Sí, ¿verdad? Porque no lo pensó. Ok, esto va a estar ahí. Yo digo que alguien hackee y los otros se queden ahí con ella, porque si no... Sí, no puede congelar a los tres al mismo tiempo, si es lo tan cierto. Me estoy congelando, alguien viene a salvarme, gracias, ya se fue. Gracias. Ya se fue la bestia, Erzy. Ah, no, aquí está. ¿Ella le dio a Dani? Sí. No puede ser. Kei se va a morir, Kei se va a morir, Kei se va a morir. ¡Ay, Dios mío! ¡Mía! Ven aquí, Dani. ¡No puede ser! ¡Es en serio! ¡Ay, no! Bueno, sigo yo. ¡Hola, Anita! ¿Cómo estás? No, vea, me está siguiendo. ¿Cómo estás? Me está haciendo un poco... ¡Oh, no me va a dejar frito! ¡Lo siento! ¡Ay! ¡Mía, noob! ¡Ay, sí! ¡Ay, Dios! ¡Ay, todavía que voy a salvarte! ¡Vos no me salvaste! ¡No siguieron el plan! Que prueben sus retos antes, chicos. En este mapa era complicado por esas dos cápsulas en ese cuarto, así que... Sí, qué mala suerte. Me encantó jugar con ustedes, chicos. ¿Cuándo venimos a jugar? Nunca. Nunca. Con esto, frito amigos y frito amigas, terminamos nuestro... ¡Eso ni se dio en la mera cara! Con esto terminamos nuestro video del día de hoy. Espero que se hayan divertido. Recuerden pasarse por los canales de mis amiguitos, que van a estar aquí abajo en la descripción. Dejar su poderoso like y su sensual comentario. Y nos vemos la próxima con más videos de Roblox en el canal. ¡Adiós! No me puedo buggear otra vez como lo hice hace rato, así que no sé. ¡Adiós! ¡Adiós, chicos! ¡Bye! ¡Bibidibam, bibidibum! Y este video llegó a su... ¡A no, a su! ¡A su fun! ¡A su fun! ¡A su fun! ¡A su fun! ¡A su fin!